¡Ey! ¡Buenas! Aquí Thunder Bedrock y nos encontramos ahora en un nuevo episodio de Tycansons Lumber Co. Y bueno, pues hoy vamos a explorar esta cosa. Quiero ver qué hay acá. Ok, por acá no podemos pasar. Y bueno, quiero ver algo. Sí, miren, hay monedas. De momento creo que ya, ¿no? Sí, a ver. Ayer dejé, sí, dejé árboles acá. Voy a dejar plantados más árboles y voy a ayudarme a esto. De momento voy a matar a este bichito. Dale, dale, me voy. Bueno, vamos a casar al máximo este de acá, ¿por qué no? Spameando la W. Listo. Nos llegó un mail de dos Lumber. Dale. De momento yo trataría de poner más de los chips automáticos porque nos van a dar Lumber automáticamente, ¿no? Botella de agua, dale. Nuestra misión es ir por un Michiat hasta donde tengo entendido. Jajas. Dale. Si preguntan por qué voy matando estas cosas es porque seguramente nos den, ¿cómo se dice? Bueno, nos vayan a dar cosas que necesitemos. Dale. Además que porque me estorban parado. Cuesta espamear a Lumber. ¿Qué dice? Dale, dale. Los gastos los voy a dejar así para que crezcan bien. Dale. Vamos al pueblo que teníamos que ir por un Michiat. Dijo que en la cafetería. Así que yo iré a la cafetería que creo que es acá. Porque aquí dice, Mr. No sé qué copy. Como se entra con espacio. Ok. Dice, hola, Mike. Dice... He recibido las noticias que la compañía de tu padre no ha ido tan bien. La compañía maderera, eso. Dice, bueno... Dice como que no es el único... Es como que no es el único... Es como... Bueno, no, no se preocupes. No es como si fuera el único... ¿Cómo se dice esta cosa? ¿Importante en la familia? Algo así. Yo tengo muchos clientes vendiendo deliciosos cafés y pan... Y postres. Por cierto... It's okay. Básicamente... Ok. Básicamente nos propuso hacer un minigame por un coffee to go. O sea, por un café por ahí. A ver, dice Mega Time. Dice AD para moverme, ok. Ok, donde dice Snacks tengo que entregar las dones. Y donde dice Drinks las bebidas. Vale. Aguanta, tengo que presionar Space. Eso no me acordaba. Ah. Vale. Tenemos que conseguir 250 puntos, por cierto. Vale. No. Ah. Pero dale el Space. Dale. Dale, no importa. Dale, se puede, se puede, se puede, se puede. Dale. No, no le di el café. Dale. Es complicado, eh. Las puntas son las de arriba a la derecha, por cierto. Es complicado, más que nada, porque el robot se hace cuenta que tiene un... Como si estuvieras caminando sobre hielo. Tiene sentido porque está patinando, ¿no? También, me faltan dos, se puede. Ahí está. Super. Dice. Es como, aquí tienes. Coffee to go. Aunque eso de que nuestra porfi madre nos cobre un café, está chistoso, ¿no? ¿Aquí qué hay? Aquí puedo plantear más cosas. Aquí no podemos plantear. Dale, yo regresaría. Oh my god, nos dieron un dibujo. Dice que aquí podemos vender cinco de lumber por coins. Aquí que venden. Oh my god. Voy a comprar de estas. Porque estas son las que nos ayudan a conseguir, como se dice. Hacer de los chipomats. Los robots. Pero bueno, ya tenemos el café, así que vamos a dárselo a nuestro padre. No había más, ¿cómo se dice? Más setemps por acá, no sé. Vale. ¿Qué eres, desgraciado? Ahí está. Dale, dale. Dale. Vamos a darle el coffee to go a nuestro padre, a ver qué dice. Dale. Esto se puede dejar así, porque creo que ya nos va a alcanzar para hacer más robots de estos. Y así vamos a multiplicar nuestro, nuestro número. Dice. Te he ordenado en Michiato. No en café regular. Necesitas prestar más atención. ¿Cómo que esperas que tus clientes tengan un satisfactorio trabajo? Bueno, algo así como que ahora vamos a probarlo. Bueno, vamos a probar lo que tal está. Básicamente le gustó. Aquí dice. Por cierto, si me escucho un poquito más lejos del micrófono es porque estoy grabando en un lugar diferente y no encuentro lugar de cómo acomodarlo. Dice. Mmm. Es... Sabe mejor a lo que esperaba, pero yo esperaba algo mejor. Bueno, no veremos de ese incidente más. Tienes una importante tarea que hacer. Hijo. Tenemos un nuevo cliente. Él quiere que le construya... Él ama las rocas. Y quiere que le construyas una granja de rocas. Eso es importante para nuestra reputación. Seguramente, si falla esto... Básicamente, si falla esto, nuestra compañía se verá en series problemas. Y a la otra... Ay, trato de recordar lo de los cafés. Algo así de ser. Pero bueno, aquí vamos a construir. Tenemos Contalumber, tenemos dos sierras. Creo que nos alcanza, ¿eh? Y me acabo de salir. Estoy retrasado. Bueno, afortunadamente el juego como que se guarda cada que doy un paso. Así que no es nada importante. Dale. Es planos. Crafteamos. Vamos a craftear otro de estos. Y nos falta Lumber. Creo que tenemos suficiente madera, ¿no? Make Lumber. Tenemos un montón de madera, de hecho. No lo voy a craftear todo. Capaz necesito más wood. Así que bueno, voy a craftear otro de estos. Dale, dale. Ya tenemos cuatro. Dale, se murió. Madera. Bueno, vamos a hacer que este árbol crezca su máximo esplendor. ¿Y cuánto nos falta para otro? Nos falta... Nos falta más madera y más sierras. Bueno, ya veremos cómo conseguimos las sierras. Vamos a ponernos en modo plantar. Receptamos este, dale. Tenemos que construir una granja de rocas. Aquí debe aparecer, ¿no? Una roca, ¿te la tenemos? Tres mini rocas. Necesitamos tres mini rocas. Y un flower pod. Que creo que se conseguía en la tienda de objetos. Vamos a farmear con estas bichitas de acá. A veces dan cosas interesantes. Vale, a ver qué dan. Ok, no hemos encontrado casi nada. Aquí no podemos farmear algo. Acá hay algo. Golden Acorn. No sé qué, para qué sirve. Ah, mira. Estos árboles ya están al completo. Este lo voy a dejar ahí. Voy a matar a los bichitos porque necesitamos farmear rocas. Ya tenemos la roca grande, así que no nos preocupamos mucho. Estos árboles también ya están. Vale, vamos a parar todo. Nos va a sobrar mucha madera, ¿eh? Vamos a tener muchísima madera. Cabres robóticos. Bueno, supongo que si yo esto me tardo farmeando, se los voy a omitir. Vale. A ver, vamos a ver qué hay acá. Dice, este es Retropia, el mejor sitio de videojuegos. Venza un nivel y te arribarás un bonito premio. De momento no buscamos nada de eso. Estamos buscando rocas. Vamos a ver dónde podemos encontrar rocas. Aquí no venden rocas de casualidad. Sí, rocas, 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 rocas. No. Venden el flowerpot, que de hecho lo voy a comprar. ¿Cómo vamos a comprarlo? Primero, acá hay algo. Aquí sí. Vamos a vender lomber. Solo nos alcanzó para uno. Vamos a decartear toda la lomber que podamos. Muchos clics intensos. Dale. Y ahora vamos a vender hasta tener 20. Dale. Ahora vamos a comprar el flowerpot, que es lo que ocupamos ahorita. Dale. Ahora vamos a farmear rocas. ¿Dónde se farmean rocas? No lo sé. Supongo que vas a ir matando bichitos. Mira, acá hay un bichito. Hongo. Aquí está la birja. Vamos a ver qué es. ¿No hay nada más? Creo que no. Casi siempre que presiones por todos lados hay algo. Oh my god, mi juego. Dice. Dale a... Ay. Dale a todos los chipomas y consigue 300 puntos a resistir. Vamos. Odio la sensibilidad de mi mamá. Pero bueno, dale. Ahí. Dale. No. ¿Cómo que no? Nos faltaron 30. Dale. Podemos conectar. Dale. Si se puede. Dale. Como que cada... Por cada uno las dan como 10. ¿Qué es? Vale. Lo superamos. Uf. Golden Acorn. No sé para qué sirve la Golden Acorn. Pero bueno. Cliqueamos todo. Porque capaz encontramos piedras. Acá alguien que nos habla. Dice. ¿Qué es el Jimnake? No sé qué es eso. Ah, mira. Un barco. Coconuts. Este no habla. Creo que la única forma de conseguir rocas va a ser farmeando, eh. Me lo parece a mí. Mira, mi roca, sí. Vamos a farmear aquí. Vaya que aquí salen de dos. Y casi no hay lugar de árbol. No salen donde están los árboles, así que... Así que si latino debería ser más o menos fácil. Ok, salimos. Volvemos a entrar. Dale, aquí vamos a farmear un ratito. Se las pondré esto en cámara rápida hasta que consiga... ¿Cuántas de esto necesito? Necesito una mini roca más y tenemos la canja de rocas. Dale. Dale. ¿Cuántas tenemos? Rockfair, ya tenemos lo suficiente. Vamos a construirle. Vamos a construirle uno de estos puntos. No creo que afecte, sinceramente. La ventaja. Dale. Vamos a ir a conseguirla a nuestra base. Porque la verdad, por si acaso no sé si afecta o no, pero dicen que los encargamos. Así que yo digo que lo más obvio es ir a colocarlos a nuestra puesta, ¿no? Pero antes. Hemos obtenido el hombre, así que vamos a vender un poco más. Para... Aquí, comprar más sierras. Y así incrementamos nuestra producción de madera. Y podemos vender más y obtener más cosas, ¿me entienden? Dale. Aquí los árboles ya están grandes, pero todavía no. Este ya le toca. Es molesto porque no se quita del árbol y pues... No hay forma de darle al bichito este de acá. Un hacha. Dale. Un minijuego. Bueno, primero vamos a construir la... La... La de rocas. Vamos a cortar estos árboles. Bueno, vamos a matar este también. Otra mini roca ya cuando ya no la busco, ¿verdad? Así pasa. Dale. Dale. Muchísima madera vamos a sacar, ¿eh? Pero bueno, ahorita vamos a sacar más, construyendo más de estos. Dale. Lo matamos. Y lo matamos. Dale. Tenemos espacio. Un mail de cuatro lombards. Ok. Dijeron que construyéramos. Así que vamos a hacer acá. Vamos a construir. Bueno. Y me salgo. Soy retrasado. Pero bueno, apretamos acá. No importa. Dale, dale. Rápido, rápido, rápido. Nos movemos. Ya acabamos casi 20 minutos. Así que tenemos que acabar esto rápido. Dale. Llegamos acá. Cora. Dale. Ya tenemos para hacer esto. Dios, Dios. Así se dice. Dice. Oye, Seville. Se ha vivido. En Beard House. Que algo así como que Seville quiere ir a verte en la. En la. Como. Que a Seville le ha encantado. Que ese Seville es el que. Al que le hicimos la granja de rocas. Dice. Quiere verte en la Beard House. La Beard House según yo salgo de allá. Pero bueno. Vamos a construir acá. Lo que había dicho que ibas a construir, ¿no? Construimos uno. Construimos dos. Y nos falta una sierra para el tercero. Pero aquí había visto algo, ¿no? Podemos construir esto. Así que voy a construir. Voy a cartear la lombra. Y no sé para qué nos sirva la casita. Pero la vamos a construir. Una casita. Es una rana fachera. Rana fachera. Dale. Dale. Otra mini roca. Te maldigo. Ese güey que está poniendo de atrás. Dale. Aquí hay un minigame. Vamos a jugarlo. Pero primero vamos a matar a String. Dale. Jugamos en eso en mi juego. Dice. Mantén presionado el Shift. Ok. Presionamos Shift. Ok. Si no presiono Shift me caigo. Sí. Si no presiono Shift me caigo, amigos. Así que bueno. Supongo que es como estos juegos donde simplemente saltas. Como el... Había un jueguito súper legendario que antes... De... Una... De antes mucho. No me acuerdo cómo se llama. Algún día lo jugaré. Durmé en que se nada más saltaba. Esa era la mecánica del juego. Uy. No sé qué tengamos que hacer, pero creo que lo estoy haciendo bien. Dale. Superado. Y nos quedaba solo un segundo, eh. Aquí abajo a la derecha está, eh. Dale. Golden Accord. No sé para qué sirven las Golden Accord, pero espero que sean importantes o nada más me estoy comiendo el bait. Dale. No, no voy a talar ese árbol. Bueno, sí lo voy a talar. ¿Para qué? Dale. Que vayan creciendo. Dale. Y vamos para allá. Dijeron que nos querían ver en la Beer House. No sé para qué, pero bueno, dale. Uy. Todas estas vectas, ¿ya? Mucha madera. Voy a matar a este men. Se merece morir. Dale. Armemos monedas. Casi siempre hay una ahí. Dale. De la Beer House. La Beer House, el bueno, es de acá a la izquierda. Voy a investigar. Voy a vender un poco de Lumber. Dale, ya que estamos por ahí. Hay que apresurarnos porque no quiero que se... Mira ya. Pero si esto... Porque no quiero tardarme 10 horas tampoco. Aquí está. Dice... Encantado de finalmente hablar contigo, Mike. Algo así. Tu padre te ha mantenido a salvo todo el tiempo en esta cabaña. Only met you one. Solo te he visto una vez. Te he visto cuando... Solo te he visto una vez. Básicamente eras un feto. Bueno. Tal vez un poco mayor que eso. Estoy seguro... Estoy seguro... Que conocerás a mucha gente buena... Mientras fueras por ahí. Dice... Sí. Tu padre... Siempre ha tenido una obsesión con la seguridad. Y dice... Dice que el mundo es peligroso y algo así. Dice... Pero... Pero a mí cosas divertidas me han pasado. A ver... Termin dice... Right here from the years ago... Básicamente que dirijo una compañía llamada Civil Industries. Yo construyo robots y los distribuyo por el mundo. ¿Quién sabe también estar involviendo? Algo así. Here you come for me when you want to start the company. Te daré un consejo para tu compañía. Algo así. No hagas cosas de que no te pidieron que hicieras. Ese es mi única... Mi consejo. Hace unos días diseñé un especial robots para... Ah... Diseñé mis propios robots y... Y los regalé para... A mis amigos cercanos. Algo así. Dice... Los hice a base de personalidades. Es personalidad. Es algo así. Básicamente que les regaló robots a sus amigos. Y dice... Pero lo único que me emocionaba eso fueron problemas. No entraré en detalles. No es algo con lo que... No es algo que te interese. Algo así. Pero no te interese de... No fuerte. No es algo que... Como que... Que ahorita no nos interesa de lo mismo. Te daré un... Tip for... You seem to warn You're not for that. You seem to warn You're not for that. Ay, no sé qué dijo ahí, la verdad. Mi inglés no es 100% God. Tal vez ahí se los deje traducido. If you don't mind... Bueno, tengo una tarea importante para ti. O algo así. Como tengo una tarea para ti. ¿Podrías hacerme un favor? O algo así. Los cangrejos quieren una... Que los cangrejos quieren que desconstruyamos cosas básicamente. Lo haría yo, pero estoy muy ocupado. Y como... Y es... Esta sería una oportunidad muy buena para mostrar tus habilidades. Y mostrar si tienes lo que se necesita. Básicamente que empiece, pero primero acabe su pedazo de pie. Aquí está. Aquí está, dice... Aquí dice... ¿Podrías ayudar a los castores, please? A los castores, a los cangrejos. Dale, los cangrejos estaban por acá, ¿no? Dice... Quiero que me construyas un... Una coctelería. Tenemos todo, solo nos falta materiales, ajá. O sea, le falta todo, básicamente. Esta básicamente quiere una palma. Vamos a ver qué hay acá. Ok. Tenemos esto, tenemos esto. Nos falta una botella de agua. Y nos falta bambú. Bambú creo que lo vendían. Ajá. Aquí nos falta uno de hojas. Las hojas supongo que... Sí, ahí. Creo que ya, ¿no? A ver. ¿Verdad? Aquí está. Sí, ya tiene su palmera. Ahora la coctelería que ocupa. La coctelería, coctelería, coctelería. Necesito tres rocas de las grandes. Lo vamos a ver. Ah, mira. Este nos va dando rocas grandes. Pero bueno. Es lo que... Ah, vamos a ir por a comprar el... ¿Cómo se dice? A comprar el bambú. Me acuerdo que necesitaba bambú. Así que bueno. De paso voy a farmear un poco. Dale, dale. Dale, dale. A ver. Bambú. Cuesta cinco. Necesitamos veinte de bambú, ¿no? Así que... Cinco... Pero solo compramos uno. A ver. ¿Solo nos da uno o nos da de cuánto nos da? A ver. Planos. Nos da de uno o necesitamos cinco bambús. Ok. Vamos a alistar veinte monedas. Nos falta madera, así que... Vamos a construir lumber. Dale. Y ya. Tendremos que tener suficiente. Nos faltan cuatro, ¿no? A ver. Uno, dos, tres... Cuatro. Dale, creo que ya. Dale, vamos a construirle su coctelería. Sí, ¿no? ¿Ya tenemos todo? Oye, revisé rápido acá. Nos hace falta una botella de agua y dos de palma. Vamos a ir a farmear a la playa para conseguir la palmera. Ahí se consigue fácil. También hay que ir matando viechitas porque nos falta una botella de agua. Y esa creo que solo se consigue farmeando. Mira. Hojas de palma. Vamos a cliquear acá. Coconuts. Cliqueamos las palmas por si nos dan algo. Aquí hay otro minijuego, pero de momento no me interesa. Vamos a cliquear todas las palmas. Ok, entonces vamos a farmear los bichitos chiquitos, ¿vale? Ok, un bote. No sé qué hace eso. Por cierto, ya se acabó la serie de Cuphead. Si quieren ir a verlo, pues sería genial que viera el episodio final. Hubo una batalla épica contra el diablo y así. Ok. Ya nos dieron la última roca que nos faltaba. La roca también nos da cosas, así que ya tenemos las esas. Nada más nos falta la botella de agua. Necesitamos encontrar otro de estas. Vamos a farmear y vamos a ver si nos da una botella de agua. Más palmas. Van a ver, vamos a ver si nos da una botella de agua. Botella de agua. Creo que nos alcanza para construir esto, ¿no? A ver. Efectivamente tenemos lo justo. Dale, dale, vamos a construir esto. Construir ¡Listo! Le construimos a este Dice, muchas gracias por tu ayuda Gracias ¿Sabes? Lo haríamos nosotros, sería mucho más fácil Si aún tuviéramos nuestro robot, algo así Sí, sería más fácil Con el robot ¿Y el men de cómo? Oh, cierto ¿En serio? ¿No sabes qué fue lo que pasó? Bueno, no creo que haya Nada malo si te lo contamos Y a Sadweer Hace unos años atrás La industria del robot estaba floreciendo Todas las máquinas Nos ayudaban a hacer tareas, algo así Seville Actuaba muy bueno Regalándonos robots, algo así Creaba nuevos robots para nosotros, eso A nosotros nos regaló Un cangrejo Parecido a nosotros Un animatrack Algo así, parecido a nosotros Le llamamos Sumercrab Lo diseñó para Encontrar tesoros Construir casas Y compañía Era casi Casi sentíamos que estaba vivo No como si fuera un robot Realmente Pero un día Dijeron que Sumercrab Ha estado espiando A los Visitantes de noche Eventualmente Chipper Chipper decía Que Sumercrab Era hostil Y después de la desaparición De Chipper Todas las personas Asumieron que él era El responsable De su desaparición Y tuvimos que destruirlo Lo llevamos Le llevamos a una montaña Diciéndole que necesitábamos Hielo para nuestros Cocktails Y después solamente Hizo falta un empujón Lo mataron Amigos Como la mordeja De la historia Es Que no se necesita Hielo Para hacer cocteles X Dale Cierto Ahí me saltó un diálogo Dicen Algo así como Dicen Unos dicen Me saltó un texto Pero Creo que lo llegué a ver Un poquito Hace como alguien Decía que los águil Lo sigue visto Y lo están empezando A llamar Springcrap Es un nombre Me suena Springcrap O sea de Cangrejos rastantes De todas formas Jalapaguin Gracias por tu ayuda De nuevo Y dile a Sibyl Que No se A Sibyl algo Que el trabajo fue excelente Algo así Activation Como que Creo Que lo está haciendo muy bien Mike Está empezando a cavar Un agujero para mi El me descubrirá No puedo permitir Que esto pase Tengo Que Deshacerme De él Tengo un problema De un similar Things before Yo no sé Lo que dijo La verdad Pero primero Tomar algo Que necesito A mastermind Can fell Get one To No 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 Lo conseguiré No fallaré Si no Mi nombre No es O mi nombre No es Ark ¿Cómo es posible esto? ¿Realmente olvidé mi nombre? Bueno No hay problema Te atraparé Mike Algo así Como Me desharé De ti Y voz Malvada Bueno Risa malvada Hey Chico Sevin Me ha contado Que he estado Muy feliz Con tu visita Hoy La verdad Espero que Tengan una muy buena Conexión Like Como Como Tu abuelo Él dice Que te parece Mucho Tu abuelo Si conseguimos Que se vuelva Un cliente regular Seguramente Nos dará Mucha más Moneda Que un Con un Cliente regular Cambiado de tema Creo que Es momento Para hacer El Chipomad 2.0 Puedes ir A conseguir Los ítems Que te hagan Falta En la tienda Esa será Tu última Labor Por hoy Cuento contigo Chipomad 2.0 A ver Ah mira Acá está Ya tenemos Todo Supongo Lo que podemos Comprar En la tienda Es la red Lumber Pero como Ya la tenemos Yo creo Que nos da Un poco Igual No Uy Ya tenemos Casi todo Ocupado Hay que Tener Cuidados Y esta rana No se que haga La verdad Rana Fake No hizo Nada Dale Aquí vamos A construir El Chipomad 2.0 Amigos Como nos Hacemos Estas cosas Dale Ay plantee El árbol Que retrasado Dale Voy a hacer Enloquecer Porque si no Va a quedar Feal No De hecho No importa Porque igual No quiero craftear Acá Dice Tenemos El Chipomad 2.0 Esta tiene Hachas Se ve Agresivísimo Amigos Bueno No sé Lo que dijo Pero bueno Dice Si quieres Regresa a casa Para el siguiente Día Para finalizar El siguiente Día Dale Pero lo que Quiero hacer Es aquí Construir Otro De estos Vamos Vamos a hacer Y vamos A construir Una cosa Que aquí No sé Que sea Pero Nos está Diciendo Que podemos Construirlo Y me da Curiosidad De que sea La palmera No Esto Vamos a construir No sé Para qué sirve Pero bueno Capaz Nos da Más Ítems Y a ver Que nos Falta Para otro Chipomad Y ya Nos vamos A la noche Nos falta Una sierra Entonces No vamos A poder Construirlo Hoy Ni modo Nos vamos Aquí A plantar Un árbol Dale Bueno Estoy listo Para la siguiente Noche Amigos Yo opino Que va a venir De Summercraft Si no No nos Contarán La historia Vamos a ver Cuál es La nueva Mecánica Del juego Así que Bueno Vamos A investigar Tenemos Un ejército De Chipomad Sé que Dice Vale Bueno Ha sido Un día Muy divertido ¿Quieres ir a la cama? Yes No entendí Lo que dijo La verdad Modismos Más tarde Esa noche Ok amigos Ya saben Lo que se viene Espero que no Esté buggeado Esta vez acá Si miren No está buggeado Acá Ok Dice Click Here To run Ok Básicamente Cliquemos en el centro Muy importante Si ves algo aquí Flashealo O sea Haz esto Repetidamente Dale La verdad Gastamos energía Así que Vamos a Tomar las Baterías De una O sea Que está gastando Más rápido La batería No estoy dando cuenta De eso Vamos A ver Los dos lados Dale No hay nada De momento Sé que hace ruido El men Pero por si acaso Me gusta revisar siempre Capaz en una de estas No hace ruido Vale de momento Nada Voy a regresar Por batería Revisamos Derecha Hay algo ahí No sé si lo vieron Se estaba sumando Dale Revisamos Izquierda Nada Dale Es Summercraft Amigos Dale Vamos a Flashear aquí Ahí está Se fue Voy a revisar Rápido Que no haya nadie En las ventanas Ok No hay nadie Vamos por Batería Está tocando El El chip Omat 1.0 Dale Le cerramos Dale Vamos derecha Aquí está el otro Y hasta ya llegan los dos No sé si lo vean Pero su sprite es diferente Es el chip Omat 2.0 El que acabamos de construir Dale No está el Springcraft Así se llama Supongo Así nos dijeron Que le iban a llamar Dale Cerramos Este es más agresivo Se le cae casi el doble De veces que el otro Revisamos Centro El otro El otro Ahí está Se fue El otro no aparece Sin ruido Eso Dale Cerramos Vamos derecha No hacen ruido Cuando se van Eso me molesta un poco Dale No hay nadie Vamos rápido Por baterías Eso nos está acabando ¿Cómo que no tomamos La batería? Dale Tardamos mucho La verdad Ahí está Cerramos este Dale No hay nadie Vamos rápido Al cangrejo Podemos morir Perfectamente Ahí está Nos tardamos demasiado En la batería Dale Revisaría primero A la derecha Ya que ahí no revisamos Ahí está Bueno revisamos Pero acabamos De explicarlo de ahí ¿No? Tocan a la ventana Así que debe estar acá Dale Cerramos Revisaré acá Ya que al parecer La rana tarda mucho más En llegar Bueno la rana Ya digo rana Pero Dime que me alcanza la batería Ahí está Corremos 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 para arriba Dale Se está poniendo re difícil ¿Eh? Le cerramos Afortunadamente Dale Ya no se alcanza para ir más a mi mir Así que a mi mir Oh my god Me está poniendo re difícil Amigos Despiérdate Uff La Que bueno Ya se alcanza Como la Como la ave La ave madrugadora Siempre atrapa al gusano Dice Buenos días Es un día hermoso Otra vez Seville Seville nos ha dicho Que quiere conseguir Esas cosas A broken sheep And a wooden beard O sea Un pájaro de Un pájaro de madera Y un broken sheep No se que es un broken sheep Ahorita vamos a ver He was already going to return You came to waiting I made the money Deja Espero que nos Dice Y dice que nos darán el campo Al cambio Ojalá sea dinero Ahora vean El mundo y Oh Llegó un sapo policía Buenos días ¿Tú eres Taik El ¿Cómo se dice esto? El 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 castor Sí Ese soy yo Estás mejor esto Por Por disturbance Como por Disturbancia es como por Como por alertar a los ciudadanos Y por espiaje Algo así ¿Qué? ¿Por qué yo? Tus máquinas asesinas Has sido vistas Por las noches Merodeando alrededor de las calles Entrando a sus casas Dice They are taking some precious color Which team? Eso no sé la verdad Echándolos toda la culpa El padre Dice Él es un menor Así que tú serías El responsable Cierto Estamos hablando de De edad Somos animales No sé qué es No sé qué es eso Como no puedes hablar de eso Castorcito Tus robots Están haciendo No sé qué cosa Los robots Dice Dame un día Para probar mi inocencia Please Please Por favor No hagas esto Está más difícil Sube al carro de policía Ahora ¿Cuál carro? Muévete ahora O tendré que electrocutarte Mike Haz algo No metas a él En esto Dice ¿Qué? ¿En serio tú has construido Las máquinas? Y no Y no ves ningún problema En los planos Bueno Te daré hasta mañana Para probar tu inocencia Básicamente Si no Esta compañía Será cerrada Y tus robots Serán destruidos Recuerda Mañana Recuerda Mañana No otro día No más No otro día más Ningún día más Y así es como Se deshace De los policías ¿Qué? Dice La verdad no recuerda Haber hecho Nada ilegal Esta vez Esta vez Aquí sé Básicamente Que civil Nos va a dar dinero A ver si Civil Nos puede dar dinero Y bueno amigos Hasta que hemos llegado El día de hoy Hemos pasado La noche 2 De este juego Ya se puso bien potente Desde la noche 2 Imagínense Cómo va a estar La noche 3 Bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben Si les gusta esta serie Denle like Suscríbanse Y denle un comentario Les dejaré como abajo De los escenarios Para que no tengan que saltarse El farmeo A la parte de terror Y así Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que hayan disfrutado El video Y hasta la próxima Chao Chao